buenos días queridos televidentes gracias por conectarse con la señal de canal y bienvenidos a un nuevo programa de estilo saludable yo soy carla blanco y los estaré acompañando una hora para hablarte acerca del bienestar y de la salud recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba estilo saludable piso canal y arroba carlita blanco mi cuenta personal para todas tus sugerencias para nuestros programas y desde los espacios del jardín botánico les presento el menú del día estaremos conversando con el doctor mauro escalante él es cirujano plástico y reconstructivo también conversamos con el doctor josé di giorgio gastroenterólogo visitamos al doctor fernando díaz él es internista conversamos además con la doctora maría ruiz ella es pediatra y nos fuimos al consultorio del licenciado manuel pariñas quien es psicólogo los biopolímeros son un tema que siguen dando de qué hablar actualmente es por eso que el doctor mauro escalante quien es cirujano plástico y reconstructivo nos va a hablar acerca del retiro de biopolímero en labios y el modelado del mismo pónganse cómodos y los invito a ver la siguiente entrevista doctor muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy gracias a ti carla bueno contento de estar aquí con toda tu audiencia pendiente toda la sintonizando los para aprender más todos los días hoy vamos a hablar acerca del retiro de biopolímeros en labios y el modelado de esto pero para comenzar yo quiero definir qué es un biopolímero y de qué sustancia está compuesta bueno carla el biopolímero aquí en venezuela está determinado por una cantidad de sustancias que incluye el silicón los cianocrilatos algunos otros polímeros que son todos englobados en un concepto de biopolímeros de hecho la el el ministerio de salud hizo una una publicación donde los prohibió su uso extensivo en las personas pero ya era tarde porque muchas pacientes en este caso pacientes víctimas de este flagelo que se ha convertido un problema de salud pública tuvo contacto con los biopolímeros y obviamente sus consecuencias como es el procedimiento para retirarlos de los labios mira el procedimiento para retirarlo de los labios es sencillo nosotros ubicamos el biopolímero como tal a través de estudios a través de la palpación a través del examen físico el examen clínico nosotros determinamos la ubicación donde está y dependiendo donde está de la subunidad del labio a nivel facial nosotros pudiésemos planear una intervención quirúrgica obviamente explicándole a la paciente donde haríamos la incisión qué efectos tendría y obviamente cómo modelarlo porque no simplemente es retirar el biopolímero porque vas a dejar un defecto dejas un hueco tú tienes que pensar en la técnica reconstructiva y de remodelado para no crear una deformidad o alguna inconformidad con la paciente en cuántas opciones se logra este retiro total no se puede retirar yo te digo algo carla el retiro total mira no existe de verdad quiero hacerlo extensivo y hacerles saber que no existe el retiro total existe un retiro parcial pero que va a mejorar y va a corregir las deformidades quizás va a mejorar la función del labio porque en algunos casos que son muy amplia la colocación a veces pudiese haber también incompetencia oral salida de pérdida de líquidos a través de la vía oral y pudiese complicarse con otros casos hasta la necrosis o hasta la vasculitis que es la obstrucción vascular o linfática por estos polímeros una vez ya realizado el procedimiento con que rellenas nuevamente los labios con qué sustancia o cuál es la más indicada mira carla lo más indicado tenemos son los mismos tejidos que tenemos autólogos que podemos utilizar en este caso grasa nano grasa que hacemos un proceso para convertirla en nano fat y luego podemos trasplantarla al labio en caso de que sea necesario pero generalmente como son casos de mucha deformidad o que la piel se deforma crece entonces en estos casos es suficiente los tejidos que tenemos para dar una normalidad una cirugía con apariencia de normalidad a los labios carla yo creo que nadie quiere entrar muchas veces un quirófano yo creo que las personas que entran es porque tienen la necesidad de entrar sobre todo en este caso de que hablamos de deformidad por biopolímeros y este la idea es resolver todo en un solo caso mientras sea posible y en un 99% es posible doctor cuando realizas el modelado de labio tiene alguna durabilidad es para toda la vida o en algún momento tiene que hacerse algún retoque la paciente no es para toda la vida de verdad que los procedimientos que hacemos son para toda la vida pero al existir una enoxia que es el biopolímero dentro del de tu cuerpo podría podría generar la inflamación podría generar deformidad nuevamente y en algunos casos que no son todos obviamente son la minoría pueden ser reintervenidas por nuevas deformidades aparte del relleno que utilizas con las grasas del del mismo paciente se utiliza algún tipo de ácido hialurónico alguna otra sustancia carla tú como que sabes mira no en realidad en realidad el ácido hialurónico si es una es un es una sustancia relleno que podemos utilizar tranquilamente y francamente el problema del ácido hialurónico carla yo creo que son los costos y aparte que no es para toda la vida no es definitivo en cambio cuando hablamos de grasa y trasplante autólogo ya estamos hablando de algo definitivo de un tema bastante amplio que bueno muchísimas personas están interesadas y yo sé que aquellas personas que nos van quisieran tener más conocimiento y en tus redes sociales seguramente tienes de este tema muchas de las que acortar tus redes sociales y puntos de contacto gracias nos pueden contactar acá en el anexo de clínicas caracas en el piso 3 consultorio 4 y nos puede ubicar a través de la red social instagram doctor mauro escalante doctor muchísimas gracias amigos llegamos al final recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba estilo saludable piso canal y y los invito a seguir en sintonía de estilo saludable amigas estamos de vuelta con mucho más de estilo saludable gracias por seguir conectados con nosotros y ha llegado el momento de presentarles la entrevista que le realizamos al doctor josé di giorgio él es gastroenterólogo y el único especialista aquí en venezuela que ha realizado una gastroplastia él nos comentó todo lo relacionado a la colonoscopia veamos doctor muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy al contrario gracias a ustedes por venir vamos a hablar acerca entonces de la colonoscopia en qué consiste una colonoscopia y qué enfermedades puede detectar la colonoscopia es un examen que se realiza con un tubo flexible que se introduce a través del ano y con eso se ve todo el colon y se puede documentar además todo el examen se ve todo el colon se ven las características de la morfología de la capa superficial o sea cómo está la capa superficial que se llama la mucosa colónica cómo se distribuye si está dilatado si no está dilatado se ve todo el colon entramos a través del ano como te dije y se llega hasta el ciego incluso se pueden evaluar las porciones distales del intestino delgado con una colonoscopia se pueden evaluar enfermedades inflamatorias infecciosas neoplásicas tumores y lo importante de la colonoscopia es que es la principal herramienta que tenemos para la detección de lesiones potencialmente malignas o precancerosa y no solamente las podemos detectar sino que además en el mismo acto las podemos resecar o extirpar y así le evitamos al paciente la posibilidad de que esa lesión se convierta más adelante en un cáncer de colon ¿cuánto tiempo dura este procedimiento? bueno la duración es bien variable porque hay colonoscopias más fáciles y más difíciles y hay personas que tienen más experiencia y personas que tienen menos experiencia nosotros regularmente nos tardamos unos 30 minutos 25 minutos en realizar el examen ahora si hay que hacer una resección pues dura más o si la colonoscopia es más difícil pues dura todavía más yo creo que entre sí entre 20 minutos más o menos y 30. ¿Cuál considera usted que son los pacientes aptos y cuáles no para hacer este tipo de procedimiento? bueno la verdad que cualquier paciente que lo requiere es un paciente que hay que hacer la colonoscopia cuando tienen una indicación importante o formal luego están los pacientes para despistaje de cáncer colorrectal que son los pacientes mayores de 45 años tengan o no tengan síntomas sean hombres o mujeres todos los pacientes mayores de 45 años deben someterse a una colonoscopia que se llama de despistaje de cáncer colorrectal así como las mujeres se hacen la mamografía el ecoma mario el papá nicolau y los hombres nos hacemos el examen de próstata pues así mismo pues ambos sexos tenemos que hacernos una evaluación para para determinar a la presencia no de lesiones pre malignas de cáncer de colon y luego bueno pacientes que tienen otros síntomas específicos pacientes que tienen pérdida de peso que tienen anemia crónica pacientes que tienen sagrado rectal dolor anal sensación de bulto alteraciones en el tacto rectal etcétera etcétera que ya las determinarán en una consulta con un especialista no debe existir antes es una preparación previa antes de realizar este tipo de examen claro todo paciente que se va a realizar una colonoscopia debe prepararse previamente no hay forma de ver o evaluar el colon de manera segura y eficiente si el colon no está limpio el colon debe estar limpio hay diferentes métodos de preparación colónica algunos más eficientes algunos mejores tolerados que otros pero en líneas generales hay varios su gastroenterólogo pues o son los copistas pues le indicará cuál es el mejor para usted sin embargo bueno nosotros utilizamos una preparación que se llama en dosis dividida y tenemos unos resultados bastante bastante buenos pero no queremos llegar que el paciente pues tenga ya cáncer de colon existe algún tipo de prevención en contra de este cáncer bueno la principal prevención es hacer una colonoscopia de despistaje a partir de los 45 años luego cualquier paciente que tenga síntomas gastrointestinales de reciente aparición como alteración del hábito evacuatorio sangrado una cantidad de cosas anemia eso ya son síntomas de lesiones un poco más avanzadas pero la prevención en el caso del cáncer de colon es la clave y la clave está en hacer el despistaje es doloroso está este procedimiento no la verdad es que no se siente absolutamente nada todo el procedimiento se hace bajo sedación el paciente se queda dormido y se despierta y ya el procedimiento ha terminado yo le digo de manera jocosa mucho a mis pacientes sobre todo lo que hacemos más rapor que es que si no me acuerdo no pasó sobre todos los hombres que tienen cierto tabú con la colonoscopia por por el tema que se hace a través del ano pero básicamente es un examen del que los pacientes no se enteran absolutamente cuando se despiertan ya el examen ha terminado y ha sido básicamente acostarse a dormir y luego despertarse de vuelta luego de este examen existe alguna alimentación algún tipo de alimentación que debe tener el paciente como para recuperar un poco aquel vaciado en el colon y todo eso no los pacientes pueden volver a su dieta habitual dependiendo de los de los hallazgos de la colonoscopia por ejemplo pacientes que tienen divertículos hay ciertas limitaciones para para los pacientes para ellos no entonces bueno esos pacientes requieren una alimentación un poco más específica sin embargo en líneas generales el paciente ese día puede hacer una alimentación relativamente normal siempre indicamos que sea un poquito probióticos después de hacer la limpieza colónica pero bueno los pacientes pueden volver a su dieta normal cuanto antes doctor muchísimas gracias por esta información redes sociales y puntos de contacto para todas las personas que nos ven primero gracias a ustedes por venir y yo estoy a arroba y yo yo gastro en instagram estoy en el hospital de clínicas caracas piso sin consultorio 506 y el número es 0 2 2 5 0 8 6 5 0 6 y 0 4 12 2 6 9 6 3 8 3 doctor muchísimas gracias amigos llegamos al final les recordamos nuestras redes sociales arroba estilo saludable piso canal y y siguen sintonía de nuestro programa y siguen sintonía de nuestro programa continuamos con más de estilo saludable desde los espacios del jardín botánico y si tú que estás en casa necesitas un día de desconexión acá en la ciudad de caracas pues este es el sitio ideal ahora te voy a preguntar algo conoces el síndrome endocrino metabólico si la respuesta es no quédate con nosotros porque el doctor fernando díaz nos hablará acerca de este tema veamos doctor muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy vale de nada vamos a hablar acerca del síndrome endocrino metabólico hizo bien la tarea es correcto es así que es? fíjate el síndrome endocrino metabólico es un conjunto de signos y síntomas que podemos encontrar en un paciente donde se define como aquella persona que tiene 5 parámetros de los cuales tiene que cumplir 3 es decir se habla de esos parámetros que son elevación de las cifras tensionales elevación de las cifras de glicemia está también lo que es la disminución del colesterol bueno que es el HDL el aumento del perímetro abdominal que dentro de eso varía tanto en el hombre como la mujer ya que en el hombre un perímetro abdominal mayor de 94 centímetros ya se considera como un criterio y en las mujeres con un perímetro abdominal mayor de 88 centímetros ya se considera también como un criterio y la elevación también de los triglicéridos mayor a 150 miligramos sobre el decilitro que ocasiona este síndrome? fíjate este síndrome lleva a enfermedades tanto cardiovasculares como endocrinas dentro de las cuales está en pacientes que no tienen antecedentes patológicos personales puedes desencadenar diabetes mellitus tipo 2 en este caso puede desencadenar también lo que es elevación de las cifras tensionales llevar a riesgos cardiovasculares como pacientes que puedan sufrir SVE o infarto en un periodo no menor a 5 años ¿Cómo diagnosticas que el paciente está padeciendo este síndrome? fíjate el diagnóstico se hace más que todo clínico al momento de la evaluación del paciente en la consulta en donde ya al evaluarlo al pesarlo inclusive al sacarle el índice de masa corporal al medir el perímetro abdominal ya podemos constatar uno de esos de los criterios y luego tras la realización de laboratorios pertinentes en donde es hematología completa la química sanguínea donde se incluye la glicemia, el colesterol, triglicéridos podemos dar como dije anteriormente con varios de los criterios para el diagnóstico de esta enfermedad ¿Puede ser genético o es un síndrome que uno puede desarrollar a través del tiempo? Fíjate, puede ser de parte y parte, tanto genético ya que existe la enfermedad de la hipercolesterolemia familiar un grupo familiar donde la mayoría de las personas tienen riesgo de obesidad o son obesos o tienen malos hábitos alimenticios o tienen exactamente malos hábitos alimenticios que incluso eso comienza desde la infancia el niño que está gordito que muchas madres dicen que es porque está gordito está sano no quiere decir que en verdad está sano al contrario estás aumentando los riesgos metabólicos de ese niño cuando crezca futuro y también están lo que son los hábitos dietéticos los hábitos de riesgo que suele ser modificables en este caso que dentro de eso entran los hábitos dietéticos está inclusive está también la asociación del tabaquismo el estrés, la comida adhesora todas esas sinfín de cosas que pueden llevar a la persona a tener el síndrome del crinometabólico ¿Cuáles son los pacientes con más riesgo de padecer este síndrome? Fíjate, todo paciente mayor de 18 años que presente obesidad que tenga malos hábitos alimenticios, tabaquismo, sedentarismo que también que se ha visto casos que tienen resistencia periférica a la insulina son muy propensos a padecer de esta enfermedad porque qué pasa, lo que buscamos nosotros médicos internistas por lo menos con el síndrome endocrino metabólico es disminuir todos esos riesgos para evitar que las personas a largo plazo sufran de enfermedades cardiovasculares y metabólicas Claro, que no vayan a presentar quizás un infarto del cuerpo Exactamente, elevación de las cifras tensionales, elevación de la glicemia ya que cada una de las enfermedades llevan a complicaciones y en el caso de la diabetes que lleva tanto a complicaciones agudas y crónicas ¿Quiénes tienen más riesgos? ¿Los hombres o las mujeres? Suelen tener más riesgos los hombres, ya que las mujeres tienen factores protectores que en este caso, por ejemplo, las hormonas pero siempre y cuando las mujeres tengan adecuados hábitos alimenticios generalmente las mujeres suelen cuidarse más que los hombres Sí, totalmente Totalmente De eso no hay duda Las mujeres suelen ser un poquito más saludables en cuanto a los hombres por eso, de hecho, la relación o el índice de pacientes con síndrome endocrino metabólico es una relación de 3-1, o sea, por cada 3 hombres hay una mujer capaz de estar afectada Wow, o sea, la probabilidad de los hombres es bastante alta Es alta, es alta Doctor, y el tratamiento, ¿es algo que tiene cura? ¿Es algo que vamos a tener que vivir toda la vida con este síndrome? El tratamiento principal son las medidas generales Ok Medidas generales me refiero es a cambiar los factores riesgos modificables que dentro de esos se menciona, digamos, la mala dieta Ok La eliminación de carbohidratos, el ejercicio, disminuir el sedentarismo evitar los altos periodos de estrés, ok y medidas farmacológicas también, si el paciente tiene resistencia periférica a la insulina se coloca tratamiento con metformina, que es una biguanida, que es un buen medicamento que ayuda a reducir los niveles de glicemia en este tipo de pacientes así como estatinas de alta intensidad, que en este caso tenemos la atrovastatina, rosuastatina Ok Bien, que es lo que se indica En pacientes con hipertensión En pacientes con síndrome endocrino metabólico Ok, perfecto Porque ya pacientes que son hipertensos o que ya de por sí son diabéticos que no los libra de la enfermedad a pesar de ya tener estas patologías se indica tratamiento en dependencia, si es un paciente diabético se coloca doble terapia hipoglicemia o en tal caso se maneja con insulina Esa es una dosis más alta Exactamente, o sea, ya se maneja por ejemplo con metformina cada 8 horas se maneja con fármacos como por ejemplo lo que es la ciptagliptina Ok, y si no mejora la glicemia se maneja ya con insulina y en el paciente hipertenso se coloca su farmacoterapia desde el punto de vista para la atención Doctor, para finalizar y perdona que te interrumpa pero ya se nos está acabando el tiempo Vale ¿Cuáles serían las medidas de prevención que creo que es lo más importante? Ok, fíjate, las medidas de prevención es tanto hombres como mujeres el ejercicio El ejercicio Principalmente Disminuir el consumo de carbohidratos Aunque se sabe que los carbohidratos suelen hacer ahorita, hoy en día mucho daño porque los carbohidratos se metabolizan en lípidos y en glucosa Claro La disminución de los carbohidratos también ayuda Perfecto Evitar el sedentarismo, reducir los periodos de estrés y más que todo tener una buena calidad de vida desde el punto de vista de la alimentación Activarnos, es lo más importante Exactamente Comer frutas, tomar agua, hacer ejercicio todo ese tipo de cosas pequeñas que pueden ayudar a prevenirla Tener un estilo de vida saludable Tener un estilo de vida saludable Doctor, ya finalizamos tus redes sociales y puntos de contacto Bien, me pueden conseguir aquí en Clínica Los Sauces Ok, como médico internista lo dije Miércoles, pueden comunicarse a los números de la clínica También pueden conseguirme a través de las redes sociales A través de la cuenta en Instagram de Borges Asociados Pueden buscarme por allí, allí también tengo un Reels, un video que habla del síndrome endocrino metabólico Y allí también tenemos los números de contacto que es el 0412 955 79 29 Muchísimas gracias Vale, de nada, un placer Excelente la información que nos dio nuestro doctor Y ustedes en casa recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba estilo saludable piso canal i No se despeguen de nuestras pantallas porque a la vuelta mucho más de nuestro programa ¡Gracias! 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 Se aproxima el final de nuestro programa y es por ello que quiero enviarle un saludo a la señora Mireya Espinosa quien reporta sintonía desde los valles del Tuy Ahora bien, si en casa tienes a un recién nacido y no sabes cuáles son los primeros cuidados que conlleva tener a este nuevo integrante de la familia la pediatra María Ruiz nos orientará acerca de este tema ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por recibirnos el día de hoy! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes por la oportunidad! ¡Gracias! 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 Bueno, inicialmente cuando tenemos al ser más preciado para la familia que llega a nuestras vidas es manejar la información lo más posible tomado de la mano del especialista si bien es cierto que tenemos una influencia cultural bastante importante está la presencia de las abuelas, de las tías, las madrinas que siempre tienen alguna opinión al respecto del cuidado de los bebés sin subestimar su apoyo, siempre es importante mantener las orientaciones que el pediatra, quien recibe al bebé o el neonatólogo en este caso, va a dar esas orientaciones a la familia entonces esos cuidados siempre tienen que estar principalmente de la mano de un especialista para que así todas las dudas que los familiares y el entorno, la mamá, el papá tengan con respecto a los cuidados del bebé sean aclaradas de la forma más adecuada en este aspecto pues lo más importante siempre es saber qué es lo normal conocer qué es lo que... digo normal porque son las palabras que usan las mamás eso es normal, bueno qué es lo común, qué es lo fisiológico, qué es lo que podemos encontrar de manera natural entonces primero identificar cuáles son esas cosas normales para poder nosotros identificar luego qué es lo que no está dentro de la normalidad para ti qué es lo normal, cuáles son las dos cuidados para ti que eres mamá ¿verdad? lo normal mira, la coloración de la piel muy importante, el color rosadito que siempre tienen los bebés pero también ellos en sus primeras horas del nacimiento tienen ciertas coloraciones azulitas o moraditas en sus extremidades me refiero a las primeras horas del nacimiento son las primeras horas, dos, tres horas del nacimiento recién nacido, recién nacido, que el bebé todavía está en el proceso de regulación fisiológica de haber salido de un útero materno, de haberse desprendido de una placenta y adaptarse a un medio ambiente entonces muchas veces las mamás se preocupan pero es que todavía tienen los deditos moraditos, esa coloración los labios los labios, exacto, hasta cierto punto eso lo podemos ver normal esta coloración va cambiando y el bebé ya va teniendo un tono rosado completo y algunas veces sus extremidades un poco violáceas pero en el transcurrir de las horas, 12 horas, 24 horas, ya esa coloración no debe estar ¿como debe ser la higiene, doctora? los cuidados de higiene del bebé, también eso está cargado de muchos mitos hay muchos que el bebé no se baña hasta que no se desprenda el ombligo, etc. hay algunas normas que se establecen para la limpieza del bebé o el aseo del bebé si el bebé viene con alguna patología por ejemplo, los hijos de madres con VIH el aseo se hace en el momento del nacimiento de inmediato o cuando ocurren accidentes en el nacimiento, en el parto si eso no ocurre, un bebé que nace bien, sin ningún tipo de inconveniente él pasa con su mamá al apego materno, precoz, oportuno es decir, el bebé recién nacidito, piel con piel para regular temperatura esa es la mejor manera que tenemos para que el bebé regule su temperatura una vez que el bebé ya pasa al alojamiento conjunto con su mamá y ya están en la habitación para cumplir sus primeras 24 horas de compañía y de observación y poder nosotros evidenciar esa adaptación el bebé puede recibir su primer baño en las 24 horas sin necesidad de que se caiga el ombligo sin necesidad de que se caiga el ombligo ese mito lo vamos a decir hoy a desmentir exactamente, sí por supuesto tiene que ser un agua limpia un agua con temperatura tibiecita y también lo más parecido a la temperatura del cuerpo hay muchas tendencias con respecto al aseo del bebé hay quienes recomiendan hacerlo después de las 72 horas hay otros que dicen que en el momento del nacimiento pero si bien es cierto el baño forma parte de toda una rutina en el cual los padres se van a vincular claro, también a través del baño se le va creando rutinas de sueño para que el bebé descanse mucho mejor en cuanto a la alimentación bueno, ¿eres partidaria de solo lactancia exclusiva o si en algún momento el niño requiere quizás complementar la lactancia materna con algún biberón se puede en este caso? sí, bueno, yo obviamente sí soy partidaria de la lactancia materna exclusiva en todo momento de hecho desde el momento del nacimiento en el apego precoz y oportuno la primera vez que el bebé está en contacto con el pecho materno debe amamantar eso va a garantizar una lactancia materna exclusiva, mantenida y sana porque también la mamá a veces está en ese proceso de que no quiere comer o en un nivel de estrés alto exactamente, ese momento le genera a la mamá mucha tranquilidad con respecto a eso y le genera confianza para ella seguir practicando su lactancia materna obviamente sí, hay algunos momentos en los cuales inevitablemente debemos acceder a los sucedanios de la leche materna pero son momentos puntuales muy puntuales, muy específicos, casos muy específicos y después que hemos agotado todos los recursos con respecto a la leche materna y siempre soy partidaria de decir que lo único que impide que una mamá no dé leche materna es que no exista y bueno, ahí hay otras condiciones patológicas pues que ya son otro tema con respecto a eso un tema que quizás vamos a hablar más adelante en otro programa ya nos quedamos sin tiempo doctor, un tema bastante amplio yo sé que seguramente sus redes sociales tienen más información acerca de esto así que sus redes sociales por favor sí, bueno, mi instagram doctora, arroba doctora mariruiz y mi número de teléfono 0414-314-7546 pueden contactarme allí y yo con gusto puedo aclarar todas las dudas que tengan y por supuesto estoy a la orden para todo lo que necesiten con respecto a la salud de sus bebés muchísimas gracias doctora gracias a ustedes y y y ¿sabes lo que implica tener un trastorno bipolar? es muy común escuchar yo creo que él amaneció bipolar o yo creo que estoy bipolar pues dichas expresiones están muy alejadas de la realidad es por eso que hoy nuestro psicólogo Manuel Fariñas nos hablará acerca del trastorno bipolar veamos doctor, bienvenido a Estilo Saludable muchas gracias Carla y a tu equipo por la invitación y bueno, encantado de hablar de un tema súper importante así es, un tema bastante, bastante complejo porque hay personas que le atribuyen quizás las conductas a los bipolares ¿qué es el trastorno bipolar? se va a definir como un trastorno afectivo un trastorno del estado de ánimo se define dentro de la organicidad es un sistema biológico, neurofisiológico no es de la noche a la mañana que la gente produce esto hay afectaciones desde el punto de vista funcional y neuroquímico ¿qué ocurre? vamos a ver no como se ha vulgarizado que un día está feliz y el otro día está este bravo y ya sencillamente eso te hace de ser un bipolar el trastorno bipolar es muy complejo se divide, trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2 y finalmente ciclotimia cada una tiene sus diferenciaciones pero a grandes rasgos ¿qué es lo que lo caracteriza? son estados cambiantes de ánimo pero no solamente de reír y llorar son situaciones de mucha irritabilidad hay trastornos del sueño muy extremos lo vamos a diferenciar de un episodio común porque tienen una permanencia en el tiempo pueden permanecer dos o tres meses durante el año en las etapas más frías más tendientes a la depresión según las investigaciones hay etapas maníacas de mucha euforia donde vas a ver que un simple saludo pueden estar muy eufóricos una persona con trastorno bipolar se puede emocionar y puede de hecho ser muy imprudente ya entiendo porque a la gente le atribuye a la luna te dice, estás lunático terrible, terrible el bendito tema del cuarto menguante del mercurio retrogrado, del ascendente en acuario porque fíjate que son atribuciones y explicaciones muy alejadas de lo que es el comportamiento en sí ¿qué decimos los psicólogos y los psiquiatras y los neurólogos? vamos a remitirnos finalmente a lo que podemos medir suena muy positivista, de repente muy científico pero tenemos un conjunto de conocimientos ya por las investigaciones, ya lo que pasa a nivel cerebral a nivel del área tegmental ventral, a nivel de corteza, la electrificación que nos dan un reporte inmediato para que irnos más arriba, por decirlo entonces, ¿qué ocurre? hay una sustanciación, hay un tema de sustanciación serotoninérgica que es la serotonina, un neurotransmisor que está relacionado a los estados depresivos, a los estados de melancolía esa tristeza, esa rumiación del pensamiento los episodios depresivos, los estados eufóricos la hipomanía, que es una derivación más leve de la manía son como constantes actividades y hay algo que lo detona mira, hay como unos factores de riesgo entre 20 y 40 años, el estar casado o no el tener mucha responsabilidad, mucha presión el estrés, el estrés también lo detona y no te das cuenta, o sea, la gente comienza a cambiar en sus impresiones, en su irritabilidad, en su mal humor y no es como que, bueno, te voy a dar tal cosa o cómete tal cosa o descansa te das cuenta que es más o menos permanente en el tiempo cuando van a evaluación neuropsicológica es difícil a veces determinar una bipolaridad porque se puede confundir con otros estados con depresión mayor, con una depresión moderada con una distimia, que es ese estado de apatía hay un aplanamiento afectivo a veces no pueden manifestar placer hay una distimia displacentera donde tú le dices a la persona quieres disfrutar, quieres comer, quieres salir no, no sé, la vida no tiene sentido se aísla y momentos donde comienzan también a abusar de sustancias, Carla entonces, fíjate que es un trastorno bien complejo porque se asocia con irritabilidad con trastornos del sueño, con poca actividad sexual o mucha actividad sexual con malestar sobre todo en el trabajo, en la familia no es sencillo decir, yo soy bipolar porque choca con tus situaciones laborales choca con tus áreas académicas relaciones de pareja les cuesta muchísimo si no son medicados y tratados adecuadamente Manuel, una persona nace bipolar o se hace bipolar? hay cierta incidencia dentro de lo que es la genética una cosa es la herencia y la otra cosa es la genética la genética es casi todo el tema fenotípico y genotípico ahora que tú tengas heredabilidad hay unos porcentajes se habla en la sociedad que hay aproximadamente entre un 4 y un 6% una tendencia global del 35% eso fue como una cifra muy exagerada de depresión pero bipolaridad que es bien específico entre un 4 y un 6% que ocurre, se le atribuye más a las mujeres en ocasiones mira que hay estadística, hay conflictos encontrados sí, porque de una depresión suele ha sido también sobre diagnosticado entonces todo el que sufra una depresión moderada o mayor mira, ya tiene un trastorno bipolar, ya lo diagnostica es realmente, hay que hacer un diagnóstico diferencial pero sí podría ser, todavía no está totalmente corroborado por las investigaciones, pero hay un componente evidentemente como decíamos, genético pero finalmente se detona también por eso, buscar ambientes propicios donde estén muy ricos en estimulación vienen de deprivación sensorial vienen de maltrato también eso podría ser detonantes no todo el mundo desarrolla la bipolaridad así de por sí también vienen eventos estresantes un estrés postraumático, una catástrofe, un desastre natural una mudanza, un duelo, una separación algo que pase por que sea de verdad un hito en tu vida que es lo que vas a detonar quizás este trastorno claro, porque pueden haber desvariaciones hormonales entonces sobre todo se asocia a esos 20 años que no es precisamente adolescencia pero son ya cambios de vida como casamiento, trabajo, mudanzas que comienza a variar y la gente se da cuenta ya va, yo no estoy funcionando igual que antes hay que atenderlo a tiempo me gusta eso que acabas de decir una persona que sufre de trastorno bipolar se da cuenta que lo está padeciendo o no? no, no, normalmente como ya llevas muy buena pregunta porque los familiares son los que normalmente alertan y dicen ya vale, está pasando algo a mi persona cercana a mi persona querida y no se está dando cuenta, está muy irritable piensa que se la sabe toda suelen ser en sus episodios de manía suelen ser muy narcisistas suelen presentarse muy egocéntricos sí, alguno entonces se confunde y tú dices qué está pasando con este paciente donde hay eventos de megalomanía donde todos se la saben ustedes están mal yo quiero hacer lo que me dé la gana yo quiero ser hippie yo quiero irme con tendencias yo quiero viajar yo quiero tener múltiples parejas tú dices ya va, algo está sospechoso aquí y lo han atribuido como que ese es su estilo así era el papá eso ha sido una ignorancia a lo largo del tiempo estar atribuyendo que bueno yo soy así porque mi papá lo era así o lo heredó no, hay que irse a los puntos técnicos hay procesos aprendidos hay contextos también de los cuales la gente adapta pero no subestimemos la inteligencia humana el ser humano puede tomar sus propias decisiones no, la mayoría de los comportamientos se explican hay teorías de aprendizaje que dicen hay una persona que se está yendo según su estilo de personalidad por una conducta errática Manuel, ¿cuánto tiempo duras tú como profesional en diagnosticar que un paciente está sufriendo este trastorno? mira, hay que hacer un seguimiento yo con una consulta no me basta tienes que llevar un seguimiento más o menos durante un mes un mes, dos, tres sesiones, cuatro sesiones que no solamente es una evaluación proyectiva de hacerle preguntas tienes que indagar con los familiares también y con sus círculos más cercanos compañeros de trabajo si realmente se sospecha de un trastorno así Manuel, para finalizar rapidito el tratamiento ¿cuál es? lo primero que se tiene que hacer es el tratamiento psicofarmacológico normalmente se le trata con ansiolíticos con benzodiazepinas para disminuir un poco los niveles de rumiación mental de anticipación, de respuesta, de conducta primero lo psicofarmacológico después viene la psicoterapia la psicoterapia consta de la psicoeducación manifestarle al paciente como bien tú preguntabas qué es lo que le está pasando por qué son esos cambios que eso no es que es de librito pero está dentro de un manual diagnóstico diferencial el DSM-5 ya revisado ahí es donde está en el conjunto de trastornos de los estados de ánimo a la familia también tienen que decirle bastante apoyo porque a veces son muy punitivos y esto es un llamado también al público en general está loco, no sirve para nada hay que tener cuidado las familias son a veces muy punitivas no basta con castigar hay que validar si se siente triste son los que más señalan y la sociedad en tal entonces viene un acompañamiento por parte de la familia de los compañeros de los allegados también habilidades de afrontamiento a la sociedad al paciente dentro de la psicoterapia se le instruye acerca de cómo comportarse porque a veces tienen malos manejos y de ahí es toda una bola de nieve a maltratar a la gente y no se están dando cuenta que están tratando y los están maltratando Manuel, llegamos al final tus redes sociales y puntos de contacto bueno, soy Manuel Fariñas psicólogo clínico me pueden contactar a través de arroba psicoentorno psico como psicoentorno a través de twitter e instagram gracias por recibirnos el día de hoy gracias a ustedes Carla y bueno, seguimos amigos, llegamos al final recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba estilo saludable piso canal i y los invito a seguir en sintonía de nuestro programa y lamentablemente llegamos al final de nuestro programa quiero agradecer al jardín botánico por permitirnos usar sus espacios espero que ustedes al igual que nosotros hayan disfrutado de las entrevistas del día de hoy recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba estilo saludable piso canal i arroba carlita blanco mi cuenta personal y los espero el próximo miércoles a las 9 de la mañana acá en tu espacio de salud favorito estilo saludable y 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